Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar Tienes pena, pena de alma, porque no dejas de pensar Lo que esta noche no puedes dejar de recordar Quiero que sepas que nuestra mesa para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Que recuerdas quizás a tus padres o a un hijo que no está Quiero que sepas que nuestra mesa esta noche ellos se acompañarán No vayas solo por esas calles queriéndote acudir Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Desde mi tierra de Corazazucía 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 Colombia Corazazucía Colombia Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Muchas cosas más, veránicas hasta Navidad. Tú besé muchas cosas más, veránicas hasta Navidad. Gracias por ver el video.